Hola amigos de Comidarte, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hacer un delicioso queso crema casero. Recuerden que esta receta también se encuentra en Comidarte.com y sin más preámbulos comencemos con los ingredientes. Lo que vamos a necesitar es un litro de leche entera, cuatro cucharadas de vinagre, una cucharadita de sal y 60 mililitros de leche. Empecemos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es verter la leche en un recipiente resistente al calor y la vamos a poner a fuego alto. Bueno chicos, cuando empiece a hervir vamos a agregar el vinagre y vamos a mezclar muy bien. Le bajamos un poquito el fuego para que no se nos pierda la temperatura y seguimos mezclando. Bajamos fuego al más mínimo y seguimos mezclando. Listo chicos, como se dan cuenta ya se va como separando la natica que necesitamos del agua. Eso es lo que necesitamos tener para poder seguir con el siguiente paso. Acá vamos a mezclar durante unos cinco minutos a fuego bajo. No dejemos de mezclar o si no se nos puede regar. Apagamos el fuego y dejamos enfriar para poder seguir con el otro paso. Bueno chicos, acá apagamos el fuego. Vamos a dejarlo reposar hasta que se enfríe porque necesitamos ahora colarlo y pues tan caliente no se puede colar. Acá lo voy a tapar para que conserve un poco más el calor y nos dé un poquito más de esa natica que necesitamos la misma leche. Listo. Esperamos a que se enfríe un poquito para seguir con el otro paso. Listo chicos, ya ha pasado el tiempo más o menos para que se enfríe. Vamos a tomar acá un bol con un colador y lo vamos a colar. Acá con cuidadito vamos agregando. Y acá lo vamos a escurrir un poco. O sea, hacerle una presión para quitar el exceso que tenga nuestra nata. Listo chicos, entonces este es el agua que ya me sobra. Y ahora solamente en la licuadora vamos a verter la natica que nos quedó en el colador. Acá mismo vamos a agregar la cucharadita de sal. Pues este es el gusto de cada uno, pero para mí me parece que es suficiente una cucharadita para esa cantidad. La leche vamos a agregar solamente un poquito. Y acá mismo chicos, esto es totalmente opcional, pero es para que le dé más cremosidad a nuestro queso crema. Una cucharada de mantequilla. Y vamos a mezclar a velocidad misma. Bueno, acá le vamos a agregar el resto de la leche porque si la necesitamos toda. Entonces le vamos a agregar el resto de la leche. Y lo volvemos a mezclar. Listo chicos, acá como se dan cuenta ya está espesa nuestra mezcla. Venga, voy a retirar acá tantico la licuadora. Y ya la podemos sacar. La vamos a vertir preferiblemente en un frasco de vidrio. Vamos a vertir nuestra mezcla. Listo chicos, ahora vamos a taparlo. Y lo vamos a colocar en la nevera mínimo dos horas. Es para que quede también más espeso, más cremosito. Lo vamos a guardar. Y eso chicos, ya miramos como queda. Bueno chicos, ya vamos a sacar el queso crema. A ver como nos quedó. Se nota que está más consistente porque lo muevo y no se mueve. Vamos a probarlo. Uy, se quedó súper espeso, miren. Súper rico. Bueno. Uy, tiene que hacerlo. La verdad que es muy fácil. Nada que envidiarle a las grandes marcas de queso crema. Uno mismo lo puede hacer en casa. Y como se dan cuenta, sale bastante rico. Se me olvidó pesarlo esta vez, pero sale bastante rico. Súper rico. Súper cremoso la verdad. Bueno chicos, ya finalizamos nuestro video por el día de hoy. Y recuerden suscribirse a mi canal para poder seguir haciendo videos como este. Así de fáciles. Esta receta la verdad es espectacular. Yo creo que todo el mundo la tiene que hacer. Y nada. Por favor recuerden suscribirse a mi canal como les digo. Y pasarse por Comiarte.com Chau. 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 Este es el canal. Chau. 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 Gracias por ver el video.